Hola amiguitos, el día de hoy voy a patear este balón que contiene el radiografía del sexo de mi hermanito y si sale azul es niño, si sale rosado es niña y yo quiero que salga azul para que sea niño porque yo quiero un hermanito Luca, vente, Luca, vente y es niño bueno, eso fue niño y adiós, ojalá y vean este video, adiós